y pues bueno amigos estamos de regreso con un nuevo gameplay esta vez con el nivel número 6 de la niebla pues bueno la vez pasada perdimos así que vamos a volver a intentarlo estoy seguro que ahora si vamos a ganar porque creo que la vez pasada perdimos por no escoger una planta así que ahora si vamos a estar escogiendo bien nuestras plantas como es de noche y estamos en la piscina vamos a agarrar el girasol la de 3, este para el agua, este para aplastar, esta nuecesota yo le digo papa esta papa y yo creo que necesitamos la vez pasada ya probé esta planta y vimos que funciona pero no del todo así que esta vez no la vamos a usar mejor vamos a poner esta que cuesta 0 y es para el agua mucho mejor y plantas más bien zombies no veo los que tienen el globo así que ese no es necesario así que vamos a poner el que cuesta 0 que creo que es el que se nos olvidó la vez pasada y otra vez ya se nos iba a olvidar así que vamos a continuar vamos a jugar perfecto esta vez he quitado la música pero la voy a poner así que nos vamos a menú y música perfecto ya está ahora si vamos a poner nuestro girasol y obviamente esto es por fila perfecto ahora si ya está la música amigos es que al principio luego está y como que es un poquito molesto porque se escucha raro pero ahora si ya está bien ok ya tenemos 25 y aquí viene el primer zombie vamos a poner este en el agua vamos a poner este acá y así viene abajo pues ya ni modo vamos a esperar ok no lo logro ver ah ya lo vi amigos está aquí arriba así que fue una buena elección poner esos dos allá arriba ok este no creo que lo derrote así que debo de poner este acá pero a ver vamos a ver o quién sabe lo pongo de una vez pongo este girasol acá perfecto amigos perfecto tenemos una moneda ok ponemos este acá y creo que igual viene arriba eso está bien está bien porque ahí ya tenemos dos este pero ahorita va a venir uno abajo van a ver pongo este acá ok ya tenemos para otra este pero yo creo que la voy a poner bueno ahorita que carga ahí ahorita más bien que lo que lo maten ok ok perfecto amigos vamos a quitar este de acá vamos a poner uno hasta acá perfecto 75 menos 50 25 ok este estoy viendo que es solo una bandera así que esto está bien vamos a poner este hasta acá enfrente vamos a quitar este y vamos a hacer toda una fila de girasoles perfecto este están disparando es allá abajo así que está bien no hay problema voy a poner este aquí ok ponemos este acá y necesitamos los suficientes soles para comprar una nuez y ponerla hasta acá arriba y proteger nuestras plantas este nuestros girasoles ok yo creo que la nuez la pondría aquí en frente del último girasol de ahorita y enfrente voy a poner vamos a poner este acá pues dos honguitos y por supuesto una una nuez o no sé amigos no sé este bueno vamos a seguir plantando porque si no se nos va a acabar el tiempo y ni siquiera vamos a terminar de plantar todos nuestros girasoles aquí y bueno se nos está acabando el tiempo pero esta vez si vamos a ganar porque si elegimos nuestro honguito gratis ok vamos a agarrar todo esto y yo creo que voy a mandar el primer saludo y es para Samuel un amigo que nos comentó y para su hermano Yeye un saludo amigos gracias por seguir el canal y ver los vídeos ahora sí vamos a continuar y aquí derribaron a este acá viene otro zombie vamos a poner esta pero no 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 voy a esperar a que tenga los suficientes soles para poner una tripitidora si es que así se llama perfecto amigos y el de acá abajo no importa que se los coma este al cabo son gratis ok este y ahora sí yo creo que voy a poner una nuez acá bueno todavía no tengo los suficientes soles así que para qué me apresuro ok voy a quitar este honguito voy a poner este acá perfecto vamos a quitar lo que esté aquí vamos a quitar lo que esté aquí ok si había algo vamos a poner este aquí y voy a poner girasoles hasta acá enfrente ok ah bueno aquí se los está comiendo está haciendo el sonido pero ok ya la animación está a menos que el que estuviera haciendo el sonido fuera uno de acá voy a poner este acá perfecto amigos voy a hacer otra fila acá para tener más más soles aunque ya vamos a acabar casi todo está un poco asimétrico pero bueno hay que se lo coma no hay problema vamos a poner este acá y bueno ya saben que si ustedes quieren saludos pues pídanmelos este yo se los voy a mandar o si quieren algún saludo de Grehan yo le digo que pues él tiene su serie de Party Heart aunque pronto subirá video ok vamos a quitar este de aquí y vamos a poner este perfecto amigos aquí tenemos una nuez la ponemos aquí y acá enfrente un honguito perfecto amigos vamos a poner este acá vamos a poner este acá y ya vamos a ganar amigos ya vamos a ganar ah el de acá atrás el de acá arriba este pero bueno ese no hay problema ok vamos a poner este acá y vamos a vamos a dejarlo que se coma las cosas para que nosotros terminemos pues nuestra nuestra plantación ok vamos a poner este aquí vamos a poner este aquí vamos a recoger los girasoles vamos a replantarlos ahí ok amigos vamos a poner esta nuez aquí ok perfecto y hacer toda una franja de girasoles uno dos ok ok los agarramos agarramos este de acá al parecer este es el último zombie así que ahí lo vamos a tener retenido un ratito eso eso está bien vamos a poner este acá el cabo son gratis vamos a quitar este de aquí ok era este perfecto quitamos este de aquí quitamos este de aquí agarramos los soles creo que se me fue uno aquí hay otro otros soles ponemos este aquí perfecto amigos lo que se tarda un poquito son los girasoles y bueno ahí no sé le quitaron el sombrero y el brazo pero fue esta así que ya se va a acabar porque lo va a derver si amigos les dije y ahora ganamos una estrella pero no sé qué no recuerdo bien cómo funciona así que vamos a agarrarla poniendo este aquí y ya no me van a dar girasoles para plantar la otra perfecto amigos cuesta 125 soles no es mucho pero si es una cantidad un poquito se llama frustrella dispara estrellas en cinco direcciones ok amigos eso está perfecto para el precio está muy bien así que este ha sido todo nuestro gameplay espero les haya gustado ya saben todo lo demás así que bye bye